Solo era su segundo día, pero al amanecer, todo era tan bonito, que Gona se sentía optimista para seguir adelante, con su tarea como náufrago. Sobreviviría a lo que hiciera falta, para salvarse. Eso es lo que pensaba al menos. Bienvenidos a Gona in Life. Aquí os traigo otro vídeo, chicos, y esta vez estamos de nuevo en Stranding Deep, episodio número 2. ¿Qué caña le habéis dado al primer episodio, chicos? No os voy a decir nada y me la voy a jugar aún más. Sí, lo sé. 20.000 likes, episodio 3, mañana. A tope, o sea, a topísimo, ya sabéis cómo funciona esto. Estoy muy enganchado, tengo muchas ganas de continuar, muchas gracias por el apoyo y esta va a ser una gran serie, eso os lo prometo, chicos. Hoy tenemos muchas cosas que hacer. Ha llegado el amanecer, tenemos hambre y tenemos sed, pero ahora mismo vamos a saciar esos pequeños problemas. Aparte de que tengo como el brazo un poco rojo, o sea, me pega el sol y brillo. Es un poder de náufrago. No lo intentéis en casa, no vayáis a brillar, seguramente. Vamos a ver cómo nos apañamos para hidratarnos y tal. El tema de la hoguera estaba por aquí. Eso está claro, ahí lo tenemos, la hoguera está apagada, pero voy a intentar encenderla ahora, ¿vale? Lo primero que quería hacer era coger este coco para beber un poquito. Tenemos algunos cocos por ahí a medias, pero de momento, pues, vamos a dejarlos porque también nos los podríamos tampar. Voy a comerme el trocito de carne de cangrejo que había conseguido en el primer episodio. Y espero que con esto no... vamos a necesitar un poco más. Pues os voy a enseñar la mecánica del coco para los que seáis nuevos en esta temporada de Stranding Tip. Si rompemos el coco nos da dos trocitos de medio coco que podemos utilizar también para comer. Esto es muy importante saberlo. Ya sabéis, experiencias de náufrago. Y ahora sí vamos a tener que conseguir más bebida. Hay formas de conseguir líquido de mejor manera, que sería cogiendo agua del mar y filtrándola o quemarla para que hierva y no nos comamos ninguna mierda extraña ni nos entre ahí una cosa chunga. Pero eso es más complicado porque vamos a necesitar cubos y cositas así. De hecho, esta palmera juraría que la corte ayer y ya está aquí de nuevo. Perfecto, si tenemos materiales infinitos, o no era esa, juraría que sí que era. De hecho, tengo aquí el tronco. Eh, palmera, que te has olvidado que te he cortado. Parece que le da igual. ¡Ah! ¡Ojo! He visto una gaviota. He visto una gaviota. Y os imagináis que podéis... ¡Oh! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido, tío! Pensaba que podríamos cazarla, tío. A lo mejor si nos acercamos en plan ahí, súper sigiloso, tío, podríamos darle... ¡Ojo! Pues sería un puntazo. Vale, voy a conseguir unos cocos. De hecho, tengo también patatas. Que esto de momento, como tema de comida y tal, no me preocupa. De momento creo que lo vamos a ir dejando por aquí para tener más espacio. De hecho, también podríamos dejar palos. Siempre teniéndolo organizado sin perderlo de vista. Por si acaso lo necesitamos. Porque, a ver, esto... Esto sí que me lo voy a quedar. Y tenemos alguna herramienta más de piedra que tenemos hecha que podríamos hacer el hacha también. Es que sería muy interesante. Hay muchos pasos para seguir, sobre todo estos primeros días. Ya sabéis que lo vamos a tener que ir haciendo poco a poco y pensándolo y eso. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Tenemos las cositas aquí. La hoguera, tío, se camufla bastante bien con el césped. Porque no lo veo casi. Y vamos a ir abriendo algunos cocos para beber ahora por la mañana y ponernos a lo que tenemos que hacer. Que es mucho, tío. ¿Dónde está el coco? Aquí lo tenemos. Bebemos un poquito. Y de hidratación vamos medianamente bien. Voy a coger algunos más. De hecho, necesitaríamos dos más. Y no sé si bajarlos directamente de alguna palmera grande o no. Esta no. Creo que los vamos a coger, por ejemplo, de aquí, que hay dos. Hay que tener mucho cuidado porque no será la primera vez que me mato subiendo una palmera. Parece una tontería, pero podemos caernos. Y vamos a pillar los dos cocos. ¡Mierda! Tío, antes lo digo. Y antes me hago daño. No hay problema porque creo que la salud la podríamos recuperar. Madre mía, tío. Menudo problemón. Es por girar demasiado la cámara. Obviamente, una persona no puede girarse tanto y por eso nos hemos caído. Voy a intentar coger ese sin arriesgarme demasiado y bajamos. La salud y tal, si vamos comiendo y eso, se va regenerando. Si no tenemos ningún problema. Pero hay que tener cuidado con esas cosas porque igual ahora me la voy a empezar a jugar un poco explorando los barcos hundidos que hay alrededor. Y nos la jugamos por el tema de que, por ejemplo, si nos pilla un tiburón y tal, nos va a pegar un bocado. Eso no será la primera vez que me ocurre. Y vamos a tener un problema porque problemas de estado, como por ejemplo, una herida sangrando, es algo que no podemos remediar de forma natural. Porque yo no sé si podemos crear vendas o las tenemos que encontrar. En la anterior versión de hace millones de años de Stanley Deep, las vendas se conseguían. En algún barco hundido o cosas así se conseguían. Pero, por ejemplo, aquí hay para hacer un trozo de ropa. Pero no sé si me da para hacer vendajes la ropa. No lo tengo muy claro. Mira, sí. Sí que se pueden hacer vendas. Vale, pues entonces genial. Oh, una botella de agua. Es que hay muchísimas cosas. Bien, perfecto. Bueno, pues eso es interesante porque en mi anterior aventura tuve bastantes problemas con el tema de los sangrados, ¿no? Bien, estamos hidratados. Tenemos un poco menos de salud. Pero fijaros, ya me he recuperado un poco. Y creo que vamos a ir a un barco, tío. A ver qué nos encontramos. Si encontramos... No sé si llevarme a Esperanza o no. Si encontramos algún cubo de agua, podríamos hacer algún sistema de destilación de agua antes de marcharnos para tener agua, para llevarnos agua. Eso estaría muy bien. Vale, vamos a llevarnos a Esperanza por aquí. Y vamos a ir a la barca que tenemos por aquí de una forma un poquito más obvia. Y veremos a ver si podemos conseguir algo. Había otra barca en el otro lado, así que no hay ningún problema. Vamos a explorar todo lo que se pueda. Y de hecho también me parece que al lado de este barco hay otro. Por las burbujas que hay en el mar. Sí, sí, puedo ver burbujas en el mar. ¿Vosotros no? Ahora mismo no lo veo muy claro. Pero por la noche sí. ¿Os fijáis en ese efecto que hay ahí? Que es como que el agua echa como unas burbujillas. Pues eso normalmente es que hay algo. No sé si será una embarcación. De momento no veo ningún tiburón cerca, cosa que me extraña mucho. Porque teníamos un amigo aquí que se llamaba Tigretón y siempre nos seguía a todas partes. No sé si será una embarcación completa o alguna cosa ahí debajo, pero estaría muy bien mirarlo. Obviamente, por si acaso vienen tiburones o lo que sea, me he cogido la barca. Porque si tenemos algún problemilla, podríamos... Madre mía, no. Ya están aquí nuestros amigos. Podríamos volver a subir a Esperanza y salvarnos un poco de los bocados. Pero estoy viendo... Bueno, he visto el tiburón y estaba por aquí. Rondando, nuestro amigo. Madre mía, y hay otro más grande ahí. Vale, igual no es una buena idea explorar esto ahora mismo. Porque si vienen tan a saco, podríamos espantarlos. Es que hay un tiburón pequeño y uno grande, tío. Este es un tigre. Este es Tigretón de verdad. Que igual en esta temporada le ponemos otro nombre. Ya lo pensaré. Pero esos tiburones pequeños igual se mueven más rápido. Joder, ¿cuántos hay, loco? Vale, no, 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 no. Vamos a tener que hacer otras cosas antes de poder explorar esto. Podríamos explorarlo también de noche. Pero de noche también podría haber tiburones. Y cuidado. De noche es bastante más complicado ver a los tiburones. Y eso complicaría... Complicaría bastante el tema. Lo que sí que podemos hacer es quizás empezar a armarnos un poco. Somos buenos aventureros. Unos simples tiburones no nos van a echar atrás. Aunque esto parece una fiesta de tiburones, hermano. Podríamos fabricarnos algún arma para ir armados. Y sería... Ah, vale. Estos son flechas. Vale, cuidado. Voy a subir arriba. Sería hacer una lanza. Ah, ¿tenemos una lanza de pescar? ¿En serio? Esto nos podría venir muy bien también para conseguir recursos. Para alimentarnos. Tendríamos que hacernos una... Una lanza primero normal. Y luego podríamos hacer una lanza refinada. Porque eso es un arma que al fin y al cabo lo vamos a utilizar mucho. Y para ello necesitamos madera. Que eso es fácil. Porque creo que incluso... Voy a que hacer una gaviota algún día, tío. Te lo juro. Mira. ¡El desayuno! ¡Ven aquí, gaviota! ¡Loco! Vale. Vamos a coger la madera. Y yo creo que dejamos madera arriba. O sea que no habría ningún problema. Aquí donde... Sí, mira. Aquí hay un montonazo. Bien. Entonces vamos a hacernos lo que sería la lanza en sí. Que es la lanza básica esta. Que con esto... Es bastante chungo cargarse a un tiburón. Aunque podría hacerse. Pero se espantan un poco. Se piran de la zona. Y eso nos podría dar unos segundos de margen. Para zambullirnos. En plan a lo loco. Hemos venido a jugar. Y explorar bien. No lo sé. Pero por si acaso. Por si la lanza más buena es mejor. Y nos sirve. Vamos a intentar hacer una refinada. Para ver... Ojo. Si podemos matar a un tiburón. Tenemos comida para mucho tiempo. Vamos a probar a ver. Cómo podemos hacer esa lanza. Pero necesito hacer... Esto. Y para esto necesitamos... Tanning Rack. ¿Qué es un Tanning Rack, hermano? Es una estructura que podemos sacar por aquí. Sí. Con cuatro de cuerda y cuatro de madera. La madera la tenemos. Tenemos que sacar cuerda. Y yo quiero probarlo, chicos. También por ver esa mecánica. Igual tardamos más de dos o tres episodios en salir de esta isla. Pero tranquilos. Vamos a tener tiempo para explorar seguro. Porque de momento en lo que llevamos de aventura no he visto ni un avión pasar. Ni un barco. Ni nada. En fin. Vamos a por cuerda. De hecho... Creo que podemos... Mierda. Podemos fabricar... Cuerda ya porque tenemos materiales encima. No, pero no tengo tanto. Vamos a ver si podemos conseguir de estas plantas pequeñas que hay por aquí. Alguna de estas... Claro, es lo malo. Que igual para conseguir todos los recursos que necesitamos para todo lo que se nos vaya imaginando... Vamos a tener que ir cambiando de isla. Porque en una sola isla no vamos a poder conseguir todo. Eso seguro. Pero al menos tenemos yuca de momento por aquí. Espero que vuelva a crecer. No sé cuánto tardan en crecer las plantas. Antes no lo hacían. Yo me acuerdo en la otra temporada que las plantas duraban lo que duraban y se acabaron. Y eso es un marronazo. Porque eso sí que te obliga a estar viajando completamente todo el rato. Bien. Ya tenemos bastante cuerda. Podríamos hacer eso. Aún no. Necesitamos algo más. Pero creo que tengo materiales para hacer. Uno más. ¿Cuánto llevamos? Tres de cuerda, tío. Bien. ¿Tenemos alguna planta más? Dime que sí, tío. Dime que sí. Si no nos vamos a tener que apañar, tío. Solo con la... Con la lancita básica de madera, tío. Y eso no puede ser. Menudo fallo, tío. Por aquí tenemos esto. La palmera esta que volvió a crecer. Mira, sí. Tenemos otra plantita por aquí pequeña. Otra por aquí. Vale, vale, vale. Lo tenemos, tío. ¿Nos da para hacer otra ya? ¿Otra de cuerda? No. ¿Me falta uno? Uno, tío. Uno de hojas de árbol y lo tenemos. Me cago en la leche. Pues creo que no voy a tener... ¡Ah! ¡Qué maldita rabia, tío! No va a ser fácil vivir aquí. Eso ya lo sabemos, chicos. Pero... Me esperaba yo, tío, que pudiéramos... Y esto no sé para qué lo podemos minar. Para conseguir mucha piedra, a lo mejor. Es algo que de momento también me pregunto. Pero no. No tenemos más, tío. Y por aquí no había materiales, ¿no? Sí, había unas piedras. Pero poquito más. Vale, pues nos la jugamos y vamos... Con la lanza básica. A ver si podemos espantar un poco a los tiburones. Yo creo que no estaría mal como idea. Voy a dejar los materiales por aquí. Porque obviamente si cogemos algunas cosas más... Que de hecho, mira. Me voy a comer la fruta que cogimos del árbol. Bien, perfecto. Vamos a ver si podemos llevar el inventario más o menos vacío para... Obviamente si hay cosas en el barco hay que traerlas y eso va a ocupar espacio. De hecho, no sé si el barco del otro lado, que también lo quería mirar, está más cerca de la costa. Pero yo creo que no. Está aún más lejos. Y cuanto más lejos, más peligroso. Creo que lo suyo sería ir a investigar este. También hay otra cosa ahí en la costa que yo creo que es simplemente una roca. Eso que se ve ahí. Yo creo que sí, porque hay otra aquí igual. Vale, vamos a hacer el segundo intento con la lanza normal. Igual conseguir tanta cuerda en una sola isla es muy complicado, tío. Me he venido muy arriba. Vamos a ver si Esperanza sale aquí, que está un poco encallada. Vamos, amiga. Cómo me molan los nuevos efectos también del mar. Cómo se mueve. Antes era como un estanque, ¿sabes? Estaba todo en calma. Pero es que están los tiburones aquí directamente, tío. Bueno, de todas maneras, igual si nos acercamos podemos echar un vistazo a lo que hay aquí. Por si acaso es una barca completa o lo que sea. Pero no, es un trocito de un barco hundido. Y es que para investigar esto... ¡Me cago en tu vida, tigretón! Ya le estoy llamando tigretón por defecto otra vez. Para investigar esto no podemos hacerlo con tiburones aquí, porque es que nos van a meter un bocado. Y a ver, ¿qué nos hacía falta para hacer una venda, tío? Me la voy a jugar demasiado, ¿eh? De hecho necesitamos cuerda y uno de ropa. Y la ropa se hacía también creo que con cuerda. Es jugársela mucho para lo que llevamos de aventura, chicos. Está lloviendo. Perfecto. Ya no se ven ni las islas de alrededor. Me siento bien, tío. Me siento muy cómodo, juego. Gracias por ponerme las cosas difíciles. Es que casi ni siquiera veo al tiburón ahora. Y no sé si le podemos golpear desde aquí bien, ¿eh? Me acuerdo que eran bastante juguetones. Y daban golpes a la balsa, incluso. Ya no lo veo, tío. Son las 2 de la tarde. Aún nos queda... Llevamos un día vivos. Quiero que lo sepáis en cada momento, ¿vale? No puedo jugármela y no veo nada. No veo absolutamente nada. Si va a jugar ahora mismo... ¡Hostias! Le ha pegado una... Le ha pegado una hostia a la balsa, tío. No me la puedo jugar para nada, tío. No así. No en estas condiciones. Tendremos que hacerlo, tío. No pensaba que el principio iba a ser tan jodidamente complicado. Pero no. No vamos a poder ni de coña echar un vistazo a eso. Podría ir a mirar al otro lado... Por si acaso los tiburones no estuvieran ahí. Pero también es probable que nos sigan a esa zona. Si ven la balsa... Si ven a Esperanza... Igual nos siguen. Pero no estaría mal... ¡Oh! ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¡Puedo lanzar la lanza! ¡Oh, qué guapo! Voy a cazar una gaviota y lo sabéis, chicos. Todo en este juego realmente va en cuestión de cazar a la gaviota. Vamos a llevarnos a Esperanza a este lado. Para ver si podemos ir... Pero es que claro, con la lluvia, tío. Es que estoy muy jodido ahora mismo. A ver, Esperanza, ven aquí. Vamos a ver si podemos hacer esto, tía. Tú y yo juntos hasta el final, ya sabes. ¿Y por aquí qué hay? También minerales que se pueden romper. A ver, espérate, Esperanza. Vamos a esperar un poquito. A ver si se calma un poco la lluvia. Y podemos echar un vistazo ahí. Voy a echar otro pequeño vistazo. Para ver si podemos encontrar uno más de cuerda. Que es lo que me hacía falta para la otra lanza. Obviamente, lanzar la lanza contra el tiburón y tal... No es una opción. O sea, yo no lo veo para nada. No lo veo nada aclarado. Además, si nos llueve demasiado, creo que ni siquiera puedo encender la hoguera para cocinar. Me preocuparía, pero tenemos bastantes cocos. Así que de momento, nada. Pero hay que tenerlo en cuenta también. Me imagino que en la zona donde hagamos nuestra casa en el futuro. Es que no hay más cuerda, tío. Haremos un buen tejadito y la hoguera irá incluso dentro de un porche en casa o algo así. Ya me lo estoy imaginando en plan ingeniero. En la anterior aventura, en la primera temporada, hicimos una casa bastante guapa. Que era bastante grande. Y nos tiramos mucho tiempo trayendo materiales incluso. Pero me estoy preguntando otra cosa. Voy a probarlo, ¿vale? Las hojas de palmera... Ah, no, ya está. Ya se ha ido la lluvia. Pues voy a mirar eso en un segundo, ¿vale? Me estoy preguntando otra cosilla. Que igual... Que igual sí, ¿sabes? No tengo ni idea. Es si tiramos un árbol, las hojas de la palmera podría a lo mejor descomponerlas para coger ramitas de hojas. No lo sé. Pero es una pregunta muy interesante también. El segundo episodio era para explorar esos barcos. Ya lo sabéis, chicos. Y de momento está siendo todo un éxito. Siempre va a haber cosas que nos lo pongan complicado. No tenemos que desesperarnos. Estamos con buen ánimo. Solo nuestro segundo día aquí. Igual en esta zona, en este barquito que se ve claramente. No hay tiburones y podemos echar un vistazo rápido. Eso sería lo suyo. Una brújula. Yo con una brújula y un cubo de agua estaría más que contento. De momento no veo nada alrededor. De todas maneras, me voy a poner la lanza. Estoy un poco tenso por ahí. Vale, hay una raya. No sé si se puede cocinar la raya. La manta esta. Manta raya, ¿no? No sé cómo se llama, ¿no? Dependiendo de la zona. La manta raya esta la podíamos cazar. De hecho, también se pueden cazar tortugas. Y es bastante probable que nos hagamos a las tortugas ninja otra vez. Pero no veo tiburones, ¿no? Entonces, va a ser nuestro primer chapuzón en busca de aventuras. Y como no hay tiburones, yo creo que es el momento de jugársela un poco, ¿no? Si veo algo, obviamente voy a subir cagando leche si nos vamos a alargar. Pero este es el momento, tío. Voy a entrar por aquí. Vale, por ahí no se puede. Vamos a echar un vistazo porque esto seguramente que se pueda por esta zona. Fijaros. He cogido algo que no sé lo que es. Y me voy a subir. ¡Hay que hacerlo! ¡Dios! ¡He visto una aleta de algo, tío! ¡He visto una aleta de algo! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no! ¡No me metas un bocado! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¿Lo habéis visto? Me lo he imaginado, tío. ¡No! Está aquí, tío. Vale, he pillado algo. ¿Qué es? Una caja de madera. No tengo ni idea de qué va esto. Antes en los barcos... Obviamente el tiburón está de risas. Y se nos está haciendo de noche otra vez, tío. Antes en los barcos, tú cogías las cajas. O sea, se podían abrir. Abrías la tapa y había algo dentro. Pero ahora te da la caja directamente. Entonces, no sé si tenemos que a lo mejor ponerla en una isla o algo así. Y abrirla. Que también podría ser. ¿Cómo ha venido el tiburón, eh? ¿Qué pasa? Que me huele bajo el agua, tío. El maldito tiburón. ¡Esto no puede ser, hermano! Estoy más tenso, tío. En cuanto he visto la movida esa, digo. Como me meto un bocado, la vamos a liar. Y no quiero pasarlo mal. Al menos no los primeros episodios. Luego... Mierda. Luego si... Obviamente lo estamos pasando mal y tal. En algún momento, ¿no? En plan de que nos moramos de hambre o necesitemos algo. Pues nos la tendremos que jugar. Pero ahora no. Vamos a ver qué puedo hacer con esta caja. Puedo soltarla. Y abrirla. ¿Qué dices, loco? Hay unas vendas. Ah, cuidado, cuidado, cuidado. Qué guapo esto. Esto es nuevo. Yo no tenía ni idea. O sea, que podemos coger la caja y llevárnosla para almacenar cosas. Qué chulada, tío. Estoy flipándolo muchísimo con estas cosas nuevas. Como os dije en el primer episodio, no he mirado mucho sobre el juego para... Para que tengamos estos momentos, precisamente. Y creo que vamos a dejarla, por ejemplo, aquí. Bueno, la verdad es que aquí queda bastante fea la caja, ¿no? Es que esta isla, tío, no me da mucho juego para nada, ¿no? Pero mira, vamos a dejarla, por ejemplo, por aquí. Ahí está. Y entonces, dentro de la caja tenemos una... Una cinta americana de estas. Y una venda. Y podemos cogerlo. O sea, podríamos cogerlo. Y tiene hueco como para tres objetos. Obviamente, ahora tengo la venda dentro, ¿no? Vale, entonces... ¿Podría meter... Un objeto? ¿O simplemente lo tengo para cogerlo y ya está? No, sí que pudo meter los objetos, tío. Guau, pues esto está... Esto está de muerte, tío. Esto está increíble. Esto es la bomba. Tener cajas para almacenar cosas es... Increíble, tío. Pero increíble. Vale. Se nos ha hecho de noche. Ahora mismo no tenemos nada de iluminación. Me estoy empalando mucho. Porque estoy todo concentrado aquí en mi misión loca. Pero creo que nos vamos a ir hacia la zona del refugio que está por aquí. Yo veo exactamente lo mismo que vosotros, chicos. O sea, es decir, nada. Vamos a dormir. Y luego voy a guardar la partida, chicos, de este segundo episodio. Estoy flipando con las cajas. O sea... Interesantísimo. Nunca hemos tenido esa capacidad. Fijaros cómo se ve con la luna, tío. He dormido un rato, pero no es de día. Son las 3 de la mañana. Podría dormir más. Pero bueno, ahora se ve un poco, ¿no? Nunca había visto nada como esto de tener las cajas para almacenar cosas. Y esto mola mucho por si acaso llegamos a tener una buena casa, una casa grande en la que podamos guardar recursos. Y obviamente estos recursos, de momento, los vamos a dejar ahí. Son importantes. Una venda nos va a venir increíblemente bien. Bien, voy a intentar dormir otra vez. ¿Dormir otro poco? No puedo dormir ahora. Mierda. Pues vamos a tener unas horas de mala visibilidad hasta el día. Pero aún así me la voy a jugar y voy a guardar la partida aquí. En la primera temporada conseguimos algunas cosas de iluminación, como linternas, farolillos y tal. Pero de momento no tenemos nada, así que va a estar también bastante complicado. Espero, como no, chicos, que os haya gustado este segundo episodio. Creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Si os ha molado, ya sabéis que si llegamos a 20.000 likes mañana, tercer episodio. ¡A topísimo, tío! ¡A topísimo! Sí, señor. Suscribiros al canal si queréis ser parte de esta gran familia. Y nos vemos pronto en nuevos vídeos. Un saludito. Y hasta luego. ¡Adiós! Si tú quieres me puedes hacer un gran favor. Un like y un favorito para mí es lo mejor. No te arrepentirás, este es tu canal. Y esto es gonna live, esto es gonna live.